Hola, estamos compartiendo historias con la maestra Juana Josefa Alfonso Sedeño. ¿Dónde y cuándo nació? Yo nací en Rocaribe, Estado Sucre, el 5 de marzo de 1929. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papá se llamaba Jesús Alfonso y mi mamá, Luisa Felicita Sedeño de Alfonso. ¿Y cuántos hermanos tienen? Fuimos seis. ¿No los puede nombrar, por favor? Sí, se llamaba Jesús Daniel Alfonso, camarada. Me dolió mucho porque yo pensé que no iba a haber su revolución, como él decía. Pero bueno, la voluntad de Dios. Así es. Está Miguel, en nacimiento fui yo, que soy la segunda. Lourdes, Ana y Ligia. ¿Cómo transcurrió su infancia? Muy feliz, hasta los 14 años. ¿A qué jugaban? Los juegos de la época, juegos tradicionales, juegos de muñeca, juegos del escondido, juegos de esas, lo que uno podía inventar para distraerse. ¿Cómo hacían sus padres con seis niños cuando hacían travesuras que ya superaban el límite, las normas que establecían? ¿Cómo hacían para hacer control? Bueno, la que ejercía control en mi casa era mi mamá. Ella era la fuerza. Mi papá era más amigable con nosotras. Mi mamá sí ponía castigo, aleccionaba con el castigo, ¿no? Decía el por qué, nos estaba castigando. Y para nosotros nos sirvió bastante, porque cuando ella murió, nosotros maduramos y empezamos a recordar todo lo que ella nos decía, a pesar de ser bastante niños. ¿Y su adolescencia cómo transcurrió? Bastante difícil, porque ya no teníamos a mi mamá. Y mi papá murió al año de mi mamá. Tuvimos un tiempo, como dos años, en mi caso, separados los hermanos. Con familiares como se acostumbraba antes, que los familiares se hacían cargo de, madre de unos niños que no tenían papá ni mamá. Entonces, Miguel, Ana y Ligia fueron a Caripito, con un primo de mi papá, que crió a mi papá. Y ellos, nuestros hermanos, le decían abuelo, porque les sirvió de papá y de abuelo. Y Lourdes y yo quedamos en Río Caribe. Y mi hermano, Chichus Daniel, él estaba, un hermano de mi mamá, en Valencia. Tenía 17 años. Y él le dijo que se iba al cuartel a prestar servicio para caparse también de una recluta y de una vida de zozobra, ¿no? Como se vivían los jóvenes antes. Regresó a Caracas, porque ya mi tía estaba aquí en Caracas. Y entonces, esa tía, que se llamaba Beltrana, nos recogió a todos. Y yo no quería que viviéramos absente uno y el otro, para no perder la familiaridad y ese contacto familiar. Ya en el 47 estábamos todos aquí. ¿Cómo era la Venezuela en la cual creció en cuanto a servicios públicos? Por ejemplo, el suministro del agua, ¿cómo era? Bueno, en mi pueblo, la luz llegaba a las 6 de la tarde y se iba cuando se echaba a perder el motor. Nos alumbrábamos más con la luna que con la luna, ¿no? Bueno, el servicio de agua, ya cuando yo me vine para Caracas, ya había agua en la casa. Ya ese sistema estaba resuelto, porque antes había aljibes y había bombas y eso. Nosotros teníamos aljibes en la casa, pero ya cuando me vine, ya ese servicio estaba solucionado. ¿La realidad cómo era? Era bastante buena, eran calles anchas, aceras de cemento y calles también de cemento. En la avenida, yo viví en la avenida Bermúdez, era de cemento, con aceras de cemento. Yo viví también en la avenida Rivero, que también era buena, ancha, de cemento, casas bonitas también, coloniales. Y en la calle Sea, que fue donde murió mi mamá. Allí también era una casa colonial de dos calles, calle principal y la calle de atrás. ¿Telefonía también? No, no, de eso no había. Es una vida pueblerina, pero bonita. Yo recuerdo... Tranquila. Sí, tan bonita, de mucha familiaridad, mucha cooperación entre familias y entre vecinos. Allá cuando, figúrate que ya cuando se enfermaba alguien, era el enfermo de toda la cuadra. Exacto. Y cuando moría alguien era el deudo de toda la cuadra también, hasta se ponían, como decían, era una consideración un poco de luto por unos días. ¿A qué edad se vino? A los 17 años. Ok. ¿Dónde cursó sus estudios de primaria? En Río Caribe. ¿En qué colegio? En el colegio Rocapaúl, hasta quinto grado. Ok. El sexto grado lo hice aquí en una escuela nocturna, en el Fermentor. ¿Y el gachillerato completo lo terminó allí? Primero hice la normal vida, que era Antonio Caribe. Ok. Estudié para maestra allí, y el bachillerato hice, pues, equivalencia, y estudié el cuarto y el quinto año en el Juan Vicente González, que funcionaba en el Museo Andrés Bello. Ok. ¿Cuándo se vino a Caracas, que me comentó a los 16 años? 17, sí. 16, 17 años. ¿Y a qué zona, en qué zona estaban viviendo? Bueno, llegamos a Bellomonte, que mi tía vivía allí en Bellomonte. Pero en ese transcurso de vivir allí, antes de un año, murió el esposo de mi tía. Y entonces fuimos huérfanos tres veces. Ok. Pero mi tía, en vista de que era una casa alquilada, logró comprar un terreno en Catia. Y allí, entre todos, y con los recursos de mi tía, construyó una casita, pues. Y allí nos desarrollamos todos, hasta que fuimos profesionales, y de allí fuimos saliendo. Poco a poco. ¿Por qué decidió estudiar docencia? De pequeña, yo jugaba mucho, que era maestra. Y sí ha sido una travesura. Yo reunía a varias muchachitas menores que yo, cuatro o cinco, las ponía en fila, y me iba con ellas, casi hasta el final del pueblo. Y después le decían a mi mamá, por allá había la negrita, con un poco de muchachita. Y me iban a buscar. Y entonces tenía ese lusenillo de la docencia, de ser maestra. Bueno, y también la situación económica no era buena. Y era algo así como rápido, ¿verdad? Le gustaba a uno, uno tiene mística, tiene la disposición. Y también la facilidad, me quedaba cerca de mi casa, que no tenía que tomar autobús ni nada. Entonces, todo lo vimos desde ese punto de vista que coincidiera con nuestra situación. ¿Qué edad tenía cuando egresó? Dieciocho años. ¿Comenzó a trabajar inmediatamente o prosiguió los estudios? Sí, empecé, me gradué el 27 de julio de 1952. En septiembre ya estaba en Ciudad Bolívar. Yo llegué a Ciudad Bolívar en septiembre del 52 y me asignaron un cuarto grado de varones problemáticos. Yo no sé por qué problemáticos y tenía alumnos como a Orlando, a Douglas Yepes, a Cedeño, que eran tranquilos. Y José era súper tranquilo porque era el más joven de todos. Tenía nueve años en cuarto grado. Primero, meses me hacían de todo. Y yo tranquila, pasen, siéntense. Además, estaba acabando de graduarme y tenía toda la pedagogía, tenía toda la metodología que la quería poner en práctica y la puse en práctica con ellos. Yo creo que fui privilegiada de que me dieran ese grupo heterogéneo porque pude tratarlos a todos y comprenderlos. Y estaba hablando de testigos que yo nunca usé castigos severos con ellos ni nada. Más bien me iba con ellos para el río San Rafael a buscar cosas. Porque primero, cuando uno es maestro, uno no va a decidir dónde va a trabajar, sino dónde lo necesiten. ¿Anteriormente era así? Era así. Era así, de esa manera. Entonces me ofrecieron Ciudad Bolívar. En Caracas es muy difícil una plaza. ¿En qué colegio trabajaste? Trabajé en la escuela Augusto Méndez, una escuela-taller, que ahí acababa de graduarme. Entonces tenía toda esa euforia de ser maestra, de practicar lo que había aprendido. Y también como era una escuela-taller, uno seguía estudiando. Porque las unidades, los planes de trabajo cambiaban muy rápido. Y lo que se practicaba en esa escuela, si daba resultados, se implementaba en la región. Entonces era una escuela de estar, no sabes, pendiente de todos los detalles, tanto metodológico, pedagógico y de los conceptos a... ¿Y con qué grado comenzó a trabajar? Comencé a trabajar con cuartos a grado de varones. De varones tremendos. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy linda, bella. Porque ese cuarto grado de varones nadie lo quería. Bueno, había siempre en las escuelas como un depósito de niños tremendos. Entonces que eran repitientes por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, que no llegaban a la hora, todo eso. Entonces había un cuarto grado en esas condiciones. Y como yo llegué nueva, este es el tuyo. Eso era su noviciado, ¿no? Sí, este es el tuyo. ¿Y cómo hizo? ¿No tenía familia allá o sí tenía familia? No, no, no. Tenía un compañero que se había grabado conmigo. Entonces hice el contacto con él y él me buscó dónde llegar. Llegué a casa de otra maestra, que se llamaba también Josefa. Ah, su tocada. Y llegué allá y bueno, hice muy buena amistad con ella. Era una maestra de generaciones y nunca estudió normal. Y sabía hasta música. Sí. Bueno, sí, entonces también era el espíritu. Sí, pero con conocimiento... Autoridad. Autoridad. Y con mucha mística de trabajo. Con esa maestra aprendimos mucho. Porque nosotros llevábamos la teoría y los deseos de enseñar. Pero ellas tenían la práctica, conocían el medio. Entonces le aconsejaban a uno cómo uno debía tratar. Entonces... Y en términos generales, ¿cómo eran las condiciones de la escuela, los niños? Excelente. Excelente. Eso que usted mencionó, las condiciones socioeconómicas del momento. Y era en la provincia y también era fuerte. Ok. Porque eso fue en el 52 y yo tuve hasta el 57 allá. Y era fuerte, ¿no? La escuela estaba en una zona casi rural, con calles de tierra, pero una escuela nueva. Y con todos los implementos de una escuela moderna, bueno, para la época. Pero como otro ambiente que te provocaba, que te ayudaba. Las situaciones de pobreza de muchos niños, era fuerte. Aunque era una escuela que iban también muchos niños de clase alta. Porque les gustaba también el sistema de la escuela. Y en la escuela había un comedor escolar. Y allí se inscribían los niños que vivían más lejos. Uno, al verlos, sabía que tenían necesidades. Y allí estaban, entonces ellos, no iban a su casa a almorzar porque trabajábamos de 8 a 11 y de 2 a 4 o a 5. Depende de la actividad de cada grado. Pero era todo el día. Todo el día. Unos iban a almorzar y después regresaban. Entonces los que eran de comedor se quedaban. Entonces había una guardia de maestros de comedor. Y una guardia de maestros para atender a los alumnos que no iban a su casa. Entonces había que atenderlos dentro de la escuela. Hasta las 2 de la tarde. Entonces a mí me gustó mucho porque era lo que uno veía cuando estaba estudiando. Entonces llegar ahí, la continuidad de los estudios y poner en práctica lo que uno veía. Yo que la experiencia de su bolívar era muy linda. Sobre todo en la escuela, como te decía, que ahí aprendí. Trabajaba, pero también aprendía. Y por eso hice mucha familiaridad también con los alumnos. Porque como yo no era de su bolívar, no tenía esa angustia de salir de la escuela para irme a reunir en la casa. Entonces a veces hacíamos activadas, inventábamos activadas extracáteras para quedarnos más en la escuela. Porque también había otras maestras que no eran de Ciudad Bolívar. Y te decía también que teníamos guardias de comedor, guardias para cuidar a los alumnos cuando ya habían comido para que no se regaran. Y lo hacíamos con mucho profesionalismo. Y yo recuerdo mucho de mis alumnos que fueron excelentes. Entre ellos a José Adame, un excelente alumno, gran escritor para... También Orlando Castro. Dulas, Yepes, Sedeño. Como yo establecí con ellos esa relación de inventar juegos, hacer una biblioteca, y entonces la construíamos en los ratos que no eran docentes. Fue muy familiar que ellos se mantienen unidos y cada vez que ellos se consiguen, tengan la edad que tengan, siempre me nombran. Orlando me llama, mira, vía a fulano de tal, te mandó saludos, siempre te recuerdo. Qué bonito. Si no, no hemos perdido de ese momento inicial. Claro, después tuve muchos, he tenido varios. Claro. Sí, cambié de escuela. De esos alumnos yo establecí una relación de familia con la familia Adame a través de José. Vino a Caracas a terminar su veterinario y estuvo en mi casa. Es decir, que ya no fue ese alumno lejano, sino ese alumno familia. La primaria la realizó en la escuela Tomás de Eres, con su maestra Josefa Alfonso, a quien él quería muchísimo. Y esta maestra también a él siempre lo consideró como un hijo. Tan es así que cuando José Adame sale de primaria, ya esta maestra vivía aquí en Caracas. Ella se lo trajo, lo instaló en su casa, vivía con ella y él estudió aquí en el Liceo Andrés Bello. José Juan Alfonso fue como una madre para mis hijos. De ella siempre recibimos un gran apoyo. Siempre estuve pendiente de sus estudios cuando él estaba en el pedagógico, que vivió en una residencia cerca del pedagógico. Y también cuando se fue a París a hacer un posgrado, un doctorado sobre lingüística. Y también cuando regresó a una de las primeras personas también que contactó fue a mí. Y sus hijos me dicen, tía, así que yo no es el alumno, sino es la familia. Y con Castro también nos encontramos en la universidad una vez. En una marcha, no sé, salimos corriendo de un auditorio de economía. Y salimos corriendo y en esas carreras era Orlando uno de los que corría. ¡Mira, la maestra! La maestra José. Entonces de ahí también empezamos a tener unos contactos en Caracas. Y a través de José nos conseguíamos también el acto que José nos invitaba. Ok. Se nos invitó a la presentación de varios libros. Y logré ir. ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en Ciudad de Bolívar? Cinco años. ¿Qué hizo Ruelo? Tenía la inquietud de seguir estudiando. Y bueno, busqué cambio para Caracas. Lo logré en el 57, 58. Lo logré. Y trabajé en la escuela Luis Enrique Mármol en la Cañada de la Iglesia, 23 de enero. Ahí tuvimos las experiencias del 23 de enero y de los años siguientes. Nos tiene que contar eso así. Con detalle. Bueno, allí también un grupo de alumnos bastante bueno, excelente. Tuvimos la experiencia allí del cambio de gobierno. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ya que el 23 de enero era candela en esa época con los revolucionarios y eso. Y después se quedó esos movimientos en contronazos de vez en cuando. Había tiroteo a pleno día, a pleno una de la tarde, tres de la tarde. Pero bueno, eso era correr con los alumnos, a los pasillos. Pero nos protegían también las personas, los representantes. Estaban muy cerca porque venían los edificios, ¿no? Y bajaban. Maestra, no se vaya. Este, ¿qué? La cuidaban. Pues sí, a todas. Estoy un poquito nerviosa y cuando empezaban los tiros, había tiros. Yo le decía a la maestra, y nos estaba la directora. Yo le decía a la maestra, mía, ¿por qué no hacemos un acta y nos vamos? Y me decía, maestra, ¿cómo que ha visto una revolución sin tiros? Yo quiero que tú haces aquí, tío. Entonces, una vez pegó del pizarrón donde yo trabajaba una bala. Nos reíamos así, así pasábamos todo el tiempo. Y después vino una época fuerte, la droga. No fueron alumnos de la escuela, pero sí habitantes. Y ellos también decían, miren, yo trabajo en el túnel en la tarde. Mira, maestras, mejor que vayan despachando. ¿Y por qué? Entonces, no, mejor que se vayan. Entonces, con los alumnos íbamos conociendo que ya había droga y que había problemas en las escaleras, en las cosas. Eso fue bastante fuerte, porque no había alumnos, pero sí familiares de ellos, involucrados en esas cosas. Y sí fue cambiando bastante el panorama. Ya para el 65, cuando yo salí del 23 de enero como maestra, la situación era fuerte en cuanto a los grupos políticos que se mantuvieron, las células del Partido Comunista, los de izquierda más que todo, y también las fuerzas policiales, que no eran nada suaves. ¿Habían muchos encontros? Sí, sí, había. Y mucho miedo también, porque a veces se llevaban a la gente de los autobuses, de las puertas de su casa. Y también los enfrentamientos de la policía, más que todo con la población. Y lo que se veía era represión. Yo, el 23 de enero, fue pura represión, hasta que llegó Chávez. Y ahí salí el 23 de enero. Cuando me vine para Caracas, yo te dije que hice equivalencia por bachillerato y estudié en el Comisión de Banco de Granada. Y justamente cayó la dictadura y pude entrar directo a la universidad. Eso fue en el 59. Porque ya estudiando bachillerato y relacionando todo mi trabajo, mi experiencia, con un profesor que daba ciencias sociales, me interesé por la sociología, que veía como una continuidad del magisterio con la población, con la comunidad, con la gente. Y estudiando sociología, vi que se había separado la escuela y estaba sociología y antropología. Y estudiando veo que la antropología y la sociología no se pueden separar. Es bueno recargarlo. Tuve un problema con un profesor que no me dejaba pasar una materia. ¿Y eso por qué? No sé. Había muchos casos, hubo muchos casos, y muchas personas se retiraron de la carrera, pero yo no, yo insistí, yo dije, bueno, yo soy profesional, yo vengo aquí para mejorar mi conocimiento, no para tener líos con los profesores. Entonces, viendo que en esa época se aplicaba el régimen... ¿De repitencia? Sí, en la universidad. Entonces yo me fui con una materia que era pensamiento social, me fui de sociología para tercer año de antropología, porque eran dos años comunes y dos años en la carrera. Entonces, terminé los dos años de sociología, me fui a antropología, saqué los dos años de antropología, y después me fui para el tercer año de sociología y el cuarto año de sociología. En seis años yo saqué las dos carreras. Perfecto. Y saqué la materia con otro profesor que no fue el mismo profesor. Entonces, bueno, por eso tengo la carrera, y eso fue en 1965. Y ahí cambié, ya no regresé a la escuela primaria, sino que me puse a ejercer mi profesión. ¿Y dónde comenzó a trabajar? En Cordiplán primero, como una pasantía remunerada. Me aceptaron en la pasantía y me ofrecieron un cargo en la gobernación de Trujillo. Y me fui a Trujillo y ya tuve como un año y medio. Entonces, Cordiplán, que se llamaba esa dirección donde yo trabajaba, desarrollé la comunidad, me propuso que me fuera a Coro. ¿Usted no ha pensado, veces, cuando le decían, váyase para allá, venga para allá? Y usted se iba. Claro, a ejercer, porque uno no... No, sí, pero como hay profesionales que, mira, no, yo para allá no voy, porque esto es la familia, tal. Sí, a veces vienen, entonces, bueno, yo... Usted no lo ha pensado, pero dicen... Yo me iba, y de todas maneras iba a ganar, de todas maneras iba a tener mi familia económicamente, de todas maneras iba a venir a Caracas de vez en cuando, y otra experiencia también. Así es. Y ya después de Coro, sí se presentaron problemas fuertes, porque allá gobernaban los ADECO. Ajá. Y a mí me relacionaban con el Partido Comunista. Entonces tuve que... Encontré mi voluntad que renunciar y venirme a Caracas. Pero las lesionaban, ¿era verdad o la mentira? Ah, yo verdadita. Verdadita, pero yo no hacía trabajo... Yo no hacía trabajo, porque todos lo investigaban, todos, y todos se sabían. Sí. Y allá los ADECO en Coro eran más fuertes, más fuertes que los de Trujillo. Los de Trujillo eran más llevaderos. Cuando uno llegaba a un cargo, ya la policía tenía el currículo de uno. Ya le sabían la historia. Sí. Entonces yo, bueno, renuncié y me estuve aquí en Caracas. Y en eso ganó candela, como que fuese. Y ahí fui a trabajar, enseguida hice un curso en el Instituto de Folclor. Y cuando terminé el curso me ofrecieron un cargo en el Instituto de Folclor. Y lo acepté. También una experiencia bien bonita con el folclor, con las relaciones de los artesanos. Y también cómo se manejaba el folclor en el país en esa época. ¿Sabes? Bueno, de élite y de... Entonces era el trabajo para los demás. Ahí tuve un tiempo y después me ofrecieron un cargo. Luego vuelvo al Palacio Blanco, que ahí funcionaba Promoción Popular. Ok. Y ya vuelvo a la comunidad, que era lo que yo venía haciendo antes, trabajando. Entonces trabajé allí la señora Carvani, que era la que dirigía eso. Y también la experiencia fue buena. De allí fui a Linavi. Ya este cargo lo busqué yo, porque había un programa que era muy bonito, que era Remodelación de Barrio. Y eso me gustaba. Y había campo. Y tenía personas que más o menos ya me habían ofrecido que sí podía entrar. Y fui un ex alumno de nosotros también, de Miguel y mío, William Jorge. Y enseguida me dijeron, sí, cómo no, tráete. Y bueno, yo no te entrevisto, que te entreviste mi jefe, pero yo te conozco. Y eso, muy lindo fue eso. Y trabajé hasta cuando me jubilaron. Entonces fueron varios programas, en varias secciones. Y terminé en el 85, que ya cumplí 31 años de servicio. Me ofrecieron la jubilación y la acepté. Y continué trabajando. Ya en mi profesión, pero en otra no. ¿Y qué? En la misma rama de vivienda, pero como asesora a veces. Ahora, ese término contratista está muy devaluado, pero sí, el CONAVI sacó una promoción para profesionales y eso para trabajar en la remodelación de los edificios construidos por el INAVI. Entonces, con el grupo de arquitectos y ingenieros con quien yo trabajaba, me animaron que hiciera la propuesta y quedé en el grupo que contrataron. Entonces, bueno, me hicieron el contrato y ahí trabajé en remodelaciones de viviendas, en remodelaciones de urbanizaciones. Trabajé hasta el 2005. Ah, no hacía nada. Sí. Con la revolución. Trabajé. Trabajé. Y después del 2005, ¿continó Ronda? Bueno, ya no trabajando remunerado, sino siempre hago algo con, ¿cómo se llama? Con amigas que tienen oficina y si tienen un trabajo social ligado a la vivienda, ligado al urbanismo, me contratan para hacer esa parte que a veces corta y el contacto con la comunidad. O sea, ¿usted se mantiene activa? Más o menos. Ahora, de toda esa experiencia laboral que veo que es bastante larga y bien nutrida y sustanciosa, ¿qué experiencia significativa tiene así que la haya marcado, que la haya dejado así como en huellas? Que debe ser muchísimo. Bueno, de toda, el trabajo que hice en el INAVI es excelente y con los profesionales también, allí también esos impases entre la programación de un gobierno que no ve al humano, sino que programa para el beneficio económico. Entonces, mira, no se cumplían las metas, los programas eran bien bonitos y muy bien hechos, pero no se lograban las metas porque siempre se pensaba en que para el pobre había que hacerle una casita lo más chiquita posible. Y nosotros, los trabajadores sociales, las varias personas que trabajábamos en esto, siempre discutíamos con los programadores porque no podía ser que una persona tuviera un cuarto del tamaño de la cama matrimonial. Exacto. Que para cerrar la ventana había que subirse en la cama. Por favor. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue antes de llegar a la revolución, antes de llave. Eso fue entre el 69 al 99. Y las discusiones se hacían con los ingenieros, con todo el equipo. Sí, sí, con todo el equipo. Ajá, ¿por qué se tomaba esa decisión así? Bueno, los ingenieros programaban bien, pero a la hora de tomar la decisión del programa que se iba a ejecutar, entonces los directores del instituto decían, para esa comunidad no se puede hacer un edificio de esas condiciones. Entonces, mandaban a los arquitectos que hicieran otro proyecto, entonces también era pérdida de dinero porque ya había un tiempo. Yo trabajé con ingenieros y arquitectos conscientes. Ok. Y por eso, más o menos, cuando salimos, formamos ese grupo que después pudimos trabajar con el gobierno, pero privadamente. Ok. Que llamábamos la cajita de fósforo. La cajita de fósforo, exacto. Entonces, siempre teníamos eso y, pues, además, ahí tampoco uno surgía profesionalmente porque ya uno estaba marcado. Ya. Y tú sabes, ya, según cómo habla, ya sabe cómo piensa. Sí, 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 ya lo etiquetaban y, claro. Y también el tema de la tolerancia, cómo manejaban. También, exacto. Pero, no, las experiencias fueron muy lindas con la misma gente. A veces uno iba a la comunidad a exponer un proyecto y la gente lo que le quería decir al gobierno se lo decía a uno. Le decía a todos, bueno, ok, no lo guía para que se desahogaran, pero no se ponían al lado de ellos. Claro. A veces no se hacían los proyectos. Los proyectos se vinieron a hacer ya cuando llegó la revolución, que es lo que todo el mundo está viendo. Pero antes era bastante difícil y también uno sostenerse en el cargo también era difícil. Sí, señor. Sí. ¿Y cómo es eso que usted le llama Juanita? Bueno, eso fue en la universidad. Cuando entramos a la universidad, la sociología era una sola aula. Y habían ciento y pico de alumnos, ¿no? Bueno, yo siempre me sentaba adelante o en la segunda fila y siempre cerca así de la puerta. Cerca de la puerta porque cuando fuera la última hora yo me salía antes porque tenía que estar en el 23 de enero a la una. Entonces las clases salían a las doce y yo antes de las doce trataba de salirme. A veces con permiso y a veces sin permiso. Y llegaba a la casa, me cambiaba, porque antes se iba a la universidad como que uno iba para algo muy especial, se iba muy, sí, elegante. Sí, bien vestido. Bien vestido. Y entonces yo me iba a cambiar y me ponía el uniforme de la escuela. Entonces, había muchos alumnos y siempre decían, yo me llamaba Juana Josefa Alfonso Cedeño, entonces, y siempre Alfonso Cedeño Juana Josefa. Entonces, los profesores algunos decían, Alfonso Cedeño, yo decía presente, ¿sabes tú? Un profesor no me ponía la asistencia porque creía que yo era, que él llamaba a un varón. Y que yo me estaba haciendo la broma, ¿no? Yo tuve que ir y entonces él dijo, sí, no, no le pongo porque ella, yo lo arreglamos en la dirección, sí. Alfonso Cedeño, Alfonso Cedeño decía presente y no me lo venía. Un profesor hizo eso. Entonces, después, Alfonso Juana, ellos me dijeron, profesores, que eso es muy largo, Alfonso Juanita. Entonces, todo el mundo empezó a decirme Juanita y yo le seguía, porque todo el mundo me dice Josefa. Entonces, las personas que me conocen de la universidad y del trabajo me dicen Juanita. Y los que me conocen de mi casa, de mi entorno, me dicen Josefa. Entonces, alguna, me estamos diciendo que ella es artista porque ella tiene su nombre. Sí, 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 tiene su nombre artístico. Ah, sí. Por aquí también tengo dos chismecitos que me dijeron. Uno, que es una anécdota, creo que fue de la infancia, de una persecución que hubo en cada uno de ustedes presentes. A nosotros nos percibían mucho y además tuvimos, nos enfrentó la policía y nos golpeó y tuvimos varios. Pero fue en la casa nuestra, ¿no? Una hermana y yo fuimos detenidas hasta medianoche que mi tía y un teniente nos fueron a sacar a la jefatura. Miguel y el grupo con quien él estaba fueron para el obispo. Lo que yo recuerdo fue, siendo maestra en Ciudad Bolívar, que un preso político se escapó. Porque allá teníamos la cárcel, allá en Ciudad Bolívar estaba la cárcel de presos políticos. Y eso también quedaba hacia donde nosotros vivíamos, en los morichales, donde estaba la escuela. Y era la hora del recreo. Lo venían persiguiendo y cuando vio el grupo de muchachos, él se metió y se confundió con los muchachos. Pero un profesor de educación física llamó a la policía. Los que le partieron, le dijeron, sí, está ahí, fue que lo agarraron. Bueno, eso fue fuerte también porque era un preso político. Y si era de la cárcel, no pensamos eso. Entonces, bueno, lo que yo hice fue que, bueno, me... Fue muy brava y después que los muchachos entraron al salón, le expliqué qué era la democracia. Y que eso no era la democracia, que así no se podía proceder, pues, más o menos le di una clase política. Y lo que en esa época yo sabía lo que era democracia. Eso fue lo que pasó eso. Y José Adame, en una huelga de maestros, él hizo un artículo y lo llamó la maestra Josefa. Y ahí él relata un poco eso. Y después también lo tiene en su libro Atajos. Dice, bueno, nosotros en el barrio, ahí donde vivíamos, ahí llevábamos bastante. Porque ahí había Adepo y ahí se perseguía Adepo, Copellano, todo el mundo, ¿sabes? En la época de Pérez Jiménez y en la época también de la Cuarta República. Así que eso no fue así tan fácil. Usted fue creadora, fundadora de un grupo deportivo denominado BAMI. Mi mamá tuvo un desencuentro con la directora de la Escuela Eres y no pensó en el grupo escolar, que era una institución más cerca de la casa, sino en la periférica, que realmente era la más lejos. Tuve la suerte y el placer y hoy es una gran amiga, sin que deje de ser, pues, mi maestra, Josefa Alfonso. Se organizaba un campeonato de voleibol interno y nosotros éramos los más pequeños. Josefa dice, mis niños también van a participar. ¿Y qué nombre le ponemos? Y creo que fue ella misma, quizás influida por ella por las películas y por las revistas. Se va a llamar Los Bambis. Mire, yo creo que ella no sabía mucho de deporte, pero tenía esa gran disposición a ser útil, que no solamente la educación es en el aula, sino que también trasciende. Y el deporte, por supuesto, si en el aula nos uníamos, en mucho más nos integrábamos en la actividad deportiva. Eso fue en la escuela. Entonces, que inventábamos algo, bueno, si vamos a hacer un campeonato, y como era una escuela-taller, nosotros lo que proponíamos, la supervisión, lo veía bien y lo relacionábamos con los programas que estaban haciendo, bueno, iba, porque todo lo hacíamos, era integrado. Cada salón hizo un equipo, José no jugó, pero sí jugó, Orlando Castro jugó, y ese equipo le pusimos Bambi. Habían varios muchachos que nunca habían jugado a voleibol, y nosotros que lo enseñábamos, menos. Entonces nosotros lo que habíamos aprendido como obra de deporte en la escuela cuando estudiamos. Bueno, pero, entonces, este, a ellos les gustó el Bambi en esa época también estaba muy en juego la película Bambi. Ok. Y bueno, y ahí jugaron varios de ellos, y tuvimos el uniforme, tuvimos todo. Y que hay un alumno que todavía le dicen el Bambi. Ah, sí, a Cedeño, a Cedeño, o sea, él es médico ahorita, médico. Él trabaja en Puerto Ordaz, en medio de esos alumnos, en verdad, que es un fruto, es un fruto muy lindo porque tengo muchas satisfacciones de ese grupo. Primero que se mantuvieron así unidos conmigo y que progresaron. El que menos es, es un buen obrero, un buen mecánico, una buena persona. O sea, que le quedó bastante. Y ellos, además, yo creo que en esos cinco años que yo tuve en Ciudad Olívar, como también son la gente de la provincia, es distinta a la gente de Caracas. Entonces, están ganando para todo. Y antes se los llevaba para el río. Sí, así, yo iba al río. Porque, claro, la época de cada unidad de trabajo tenía sus actividades también prácticas. Y a ellos les gustaba ir al río. Y muchos de ellos, cuando yo empecé a trabajar, una de las cosas que me lo dieron fue, porque eran tremendos, ellos les decían que eran los de mala conducta, pero eran tremendos, les hacían sus cosas. Entonces, llegaban con el cuaderno en el bolsillo enrolladito. Y con alpargata y con el amanecer. Entonces, y media hora después, ya ellos entraron, bueno, tal vez, siéntese. Y seguían como que no había llegado a sinar y nadie había interrumpido. Entonces, ellos se fueron dando cuenta de que no les iba a pasar nada. De todas maneras, iban a tener su clase. Y después, cuando yo iba para el río, los que iban al río, ellos sabían. Entonces, ellos eran los capitanes de que yo, maestra, yo agarraba a los más pequeños, a José, a todo eso, que de 9, 10, 11 años, que fueran conmigo. Y los demás agarraban los vejucos, agarraban las raíces, lo que fuera. Llevan sus anchas. Exacto. Y felices, pero cambiaron totalmente. Después, a los 2, 3 meses, tenían todos sus cuadernos, todos ordenados. Yo se los revisaba, les ponía nota por lo limpio, por lo... Ya estaban disciplinados. Sí, sí, ya poco a poco los fui llevando. ¿Cómo ha sido esa relación con su amistad? Bueno, mi amiga yo he tenido mucha, pero... Yo he sido poco con pincheras. Yo creo que más mi amiga Teresita, que es mi puñada. Ella siempre está conmigo en la buena y en la mala, sobre todo cuando voy para los pirúfonos. Conservo muchas amistades, incluso profesionales, cuando estudiábamos, cuando nos encontramos, y eso... Teresita, que es mi cuñada y... Como hermana, pues. Ok. Es de la familia y... Y bueno, y mi sobrina. Yo más bien... Yo soy más amiga de la familia. ¿De la familia? Sí. Tengo sobrina que soy... Me siento bien con ella y... Y además de ser tía, amiga. Además de sus actividades profesionales, todas sus actividades laborales, ¿qué otras actividades han realizado en el mundo del deporte, el arte, alguna otra que nos encapen? A mí me gustan mucho esas cosas, pero yo a veces no tengo muchas facilidades para lo que voy y quiero hacer. Yo, además, después que me jubilaron, entré... ¿En qué año la jubilaron? En el 85. De ahí es cuando he tenido más libertad para mí, ¿ves? Además de participar como oyente, como observadora de actividades artísticas y de teatro y de cosas, bueno, me interesó un auge que hubo aquí en el 86 de Cuenta Cuentos. Que se contaba en la Universidad Cuentos bajo la Sombra, se contaba en la Simón Bolívar, el árbol de la vida se llamaba en la Simón Bolívar. Había uno que yo iba mucho al Museo del Teclado, ahí contaba ese grupo de Isabel de los Ríos, contaban ahí todos los domingos. Entonces, ella dictó unos cursos de Cuenta Cuentos. Y con el grupo que conocimos ahí, formamos un grupo que se llama Duendes, Hadas y Reinas. Con ese grupo tuve la oportunidad de ir como tres veces hacia Bolívar como Cuenta Cuentos, ¿no? Con el profesor Reynardo González. Él hizo ese curso y entonces lo difundió en las escuelas. Y él hace un festival anual del cuento en la escuela. Y él, el grupo nuestro, nos ha invitado porque las que forman parte de mi grupo le dictaron el curso a ellos, allá en su abuelo. Bueno, y yo he tratado de hacer otras cosas, pero me he atrevido a unos talleres de tango, he ido a talleres de flamenco, pero yo he gozado a un puñero. Se le ha pasado muy bien. Se le ha pasado muy bien. Sí, sí. Ahora nos va a decir, yo sé que para usted debe ser un secreto, pero lo tiene que compartir con nosotras. ¿Cómo hace para conservarse tan bella? Ah, no. Esos son los ojos del amor. Esos son los ojos del amor que se me ven. Igualita como soy. Ninguna cremita. Nada. Bueno. Igualita como me ve. Ok, muy linda. Un día de su rutina de vida. Un día, ¿no? A mí me gusta levantarme tarde. ¿A qué hora? Aunque me despierte temprano, me despierto temprano, doy una vueltica por la casa, tomo agua y me vuelvo a dormir. ¿Ah, sí? Bueno, sí, casi siempre me levanto a las siete, siete y media. Digo, no, hasta las ocho. Pero ya es despierta eso. Ahora, si tengo que salir, hoy sí me levanté temprano, me levanté a las seis. Bueno, yo soy muy lenta para todo. Lo que una persona hace en una hora, yo lo hago como en tres. Pero lo hago con toda mi calma. ¿Por qué no tiene puro? Y cuando he tenido puro, he puesto un reloj y ya sé lo que tengo, y lo hago todo previo. Si tengo que salir temprano, la ropa, todo lo que me voy a poner está ahí, está previsto. Porque no tengo tiempo que perder. Pero si el tiempo es mío, lo disfruto. Antes no me desayunaba, me desayunaba poco, ahora sí siento que sí necesito desayunarme, hago mis tres comidas, a veces con merienda. Me gusta salir. Me gusta ir a los mercados de víveres. No me gusta ir a las tiendas, pero sí me gusta ir a los mercados de frutas, de verduras. Porque yo creo que eso también me revive de mi pueblo. Que uno no compraba, uno veía todo en su casa y uno no sabía de dónde venía, pero había de todo. Frutas, todo. ¿Qué opina del amor? Que eso es la razón de la vida. El que no ama, no vive. ¿De la familia? Bueno, es lo más importante y uno la debe conservar bien. ¿Qué opinión le merece la amistad? Es algo importante y hay que cuidarla. ¿En quién cree? Porque tengo mucha fe, yo creo, en Dios, en la gente y en la vida. ¿Y qué es la vida? Es la oportunidad que Dios le da a uno de estar vivo, de relacionarse. ¿De la muerte qué opina? Yo le tengo miedo. ¿Y eso por qué? Que es la voluntad de Dios y uno lo tiene que aceptar, pero que sea siempre con dignidad. ¿Qué mensaje le da a la juventud? Que aprovechen el tiempo, que se cuiden, que se respeten y que respeten al prójimo. ¿Y a la mujer venezolana y más allá, a la mujer latinoamericana? Que siga preparándose porque la mujer ha demostrado que en estos últimos años, que tiene un papel importante en la vida. También que cuiden los valores, los principios de la familia. ¿Qué mensaje le da a las comunidades? Primero, el sentido de identidad. Eso lo lleva a la organización. Y a partir de la organización se logra lo demás. Preparado, estudiar, siempre conocer lo que está pasando a su alrededor y más allá. ¿Usted como docente, qué opina del sistema de protección social hacia el gremio docente? Yo estoy bastante alejada de él, pero lo que leo y lo que oigo, económicamente han surgido. Porque el Estado, verdad, que los ha protegido bastante. También la calidad de ciertos colegios, según su orientación teórica y la orientación que lleva el país, también creo que van desarrollando, bueno. Pero yo noto que el Estado no supervisa, no ve las escuelas privadas. Y con las escuelas privadas hay que tener mucho cuidado. Yo considero que el Estado no tiene una supervisión, no ha tenido un resguardo de lo que se enseña en la escuela privada. Porque yo he tenido mucho contacto con mis sobrinos, hijos de sobrinos que están en escuelas privadas. Y también vecinos y lo que yo observo, lo que yo veo en ciertas escuelas. Se preocupa el Estado y la escuela es con relación a la parte económica. Pero no se preocupan en lo que enseñan. Sobre todo en los colegios privados de bachillerato, donde se sale ya con un título de bachiller y van para la universidad. Me parece que podrán saber mucho de química, pero los principios, los valores de la patria. Eso no se está trabajando. Porque uno observa cómo los jóvenes, que uno sabe que vienen de escuelas privadas, de colegios privados, muy caros, muy buenos, no tienen una formación ciudadana. En relación a esto que usted viene planteando de la necesidad del control por parte del Estado, de la educación privada, ¿cuál sería su propuesta? La supervisión y exigirle a la escuela privada que desarrolle los mismos programas que se están desarrollando en las escuelas públicas. Porque son ciudadanos igualitos venezolanos. Entonces, no tienen que saber un programa de una manera y un programa de otra. Sobre todo en esos programas patrios, ciudadanos, las teorías, yo veo que se manejan con las teorías de Simón Rodríguez, con otras modernas y todo. Pero que sí debe haber un control del Estado de lo que se está enseñando. Y también un control de los exámenes, un control de eso, porque no se tiene. Unificar los criterios que los objetivos y los programas educativos que se tiene tanto interés en desarrollar en la escuela pública, también se desarrollen de igual manera en la escuela privada. Que se enseñe la matemática, que se enseñe la biología, que se enseñe a los demás a criterio de la metodología del primer sol, eso siempre va a estar bien. Pero los demás principios y los principios del buen ciudadano. Eso es muy importante, porque en la juventud, donde uno va, a donde uno vaya, siempre se ve que no hay esa formación. ¿Qué mensaje le da a los venezolanos? Que amen a la patria, que se unan, no importa sus diferencias religiosas, sus diferencias políticas, pero que amen al país y que se preocupen todos, adultos, jóvenes, adolescentes, por el bienestar del país y el bienestar del ciudadano. Porque aquí se maltrata mucho al ciudadano. Y eso también es para la familia, que el hogar debe volver a sus orígenes. La enseñanza del hogar es muy importante, los valores del hogar, los principios del hogar, el respeto del adulto, el respeto del mayor, el respeto del niño. Aquí la gente la atoxigan, creo yo, con leyes, pero con leyes que no le explican a los ciudadanos para qué sirven, para qué son y cómo las vas a usar. Hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica. Feliz de conocerla y feliz de que sea del río Caribe. Ha sido un honor para mí haber compartido buena parte de su vida y de su trayectoria laboral, de su formación y de todos los mensajes que va a ver la juventud, que va a ver las comunidades. Y bueno, eso de recabar, revalorizar todos los principios, la familia, es muy importante en estos momentos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, agradecida por su deferencia que han tenido conmigo para hacer este reportaje. Yo no me lo pensaba. Gracias. Hemos compartido historias con la maestra Juana Josefa Alfonso Sedeña. OEA Records TV presentó Un encuentro con personajes, lugares y cosas que siempre harán Historias 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 ¡Gracias!